¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Play Zaragoza. Hoy es martes y por tanto toca hablar de Baloncesto. Y ya tenemos aquí en la mesa de Play Zaragoza a mi compañero Juan Orteaga. Juan, buenas noches. Buenas noches. Tendremos, Juan, hoy hablando de Baloncesto al presidente de la calle Zaragoza, Reinaldo Benito. Pero antes de recordarles, pueden comentar todo lo que quieran en Twitter a través del hashtag ZTVPlay y a través del correo electrónico en la dirección opina.ztv.es. Pero antes, antes de entrar en la trina, antes de entrar al baloncesto, está movido novedades esta tarde en el estadio municipal de la Roma-Matreda, donde se han presentado dos jugadores. Edith Hatsik y Alberto Gafan. El primero, Bosnio del delantero del Herbicules. Así es, Bosnio, Edith Hatsik, de 23 años, procede del Herbicules de Alicante. Bueno, el año que pasa marco con nueve goles, y hay que decir que viene por un año y con una opción de compra por tres temporadas más. Viene por un año, ha dicho Martín González en la sala de prensa del estadio municipal de la Roma-Matreda, que una de las razones de que por las que venía un año es que, bueno, por el motivo económico, si es la cosa mejorada, renovará por tres temporadas más. Otro de los que ha venido, Alberto Dorca, del Murcia, 32 años. Viene por dos temporadas y también con una opción más. Cositas, más cositas que nos ha dicho Ángel Martín González en rueda de prensa, y algunas muy pocosas. Sí, bueno, ha comentado todo el asunto de Toño, ¿no? Que de alguna manera estaba la gente ilusionada con que llegara. Parecía hecho. Y sin embargo, pues, bueno, pues el director deportivo dice que lo ve imposible. Ahora mismo lo ve prácticamente imposible. Se siente de alguna manera incluso decepcionado con el jugador porque me parecía que estaba la cosa definitiva y quitada. Eso es. También ha dicho que faltarían dos o tres jugadores, más por venir y, por tanto, ya, bueno, pues cerrar la plantilla de cara a, sobre todo, a estos últimos días del mercado de fichajes. Sí, que posiblemente vendrían ya porque el mercado de fichajes se cierra el 1 de septiembre. Luego, pues, verdad, que quedará una semana más para los, entre comillas, para la gente que no tiene equipo. También, más cosas. Esta mañana, Heraldo de Aragón publicaba una entrevista de nuestro compañero Paco Jiménez al jefe, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, y Juan nos dejaba algunas cosas también muy jugosas, algunas personas que se sienten interesantes. Bueno, además, casi siempre que habla Javier Tebas, ¿no? O siempre... Sí, sí, dice cosas muy jugosas. En este caso, bueno, pues, a parada de la catástrofe que hubiera supuesto, ¿no? Para la Liga, para el fútbol español, lo que considera que un gran ambiente de España, un gran ambiente del fútbol hubiera desaparecido o se hubiera tenido que defender administrativamente, como es el Real Zaragoza. También comentaba que la viabilidad de los Zaragoza sigue siendo extremadamente complicada, que no se ha hecho más que... Estamos en riesgo de toda la vida. Eso es, no se ha hecho más que un primer paso, que no es, por ello, nada de desempeñar lo que ha sucedido, que es que se ha salvado al enfermo, pero que, evidentemente, bueno, pues, la sociedad necesitará muchas más aportaciones de aquí a un futuro. Exacto. Nos ha dicho también que el Real Zaragoza tardará entre 5 y 7 años en recuperar lo que fue que está muy bien agradecido a la Fundación Zaragoza de 2032 por lo que hizo y que no eran frikis como se ha referido a Cádiz de 6, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad es que ha dejado alguna perla en ese sentido, sobre todo refiriéndose a cómo desde Madrid se veía, pues, con cierta sorpresa estos meses que fueron previos a la resolución final de la compra del Real Zaragoza por parte de la fundación. Bueno, pues, esta era la entrevista a Javier Tebas por parte de nuestro compañero Paco Jiménez, en el grado de Aragón. Nosotros hacemos una breve pausa y ya, en nada, sentado aquí a mi izquierda está el presidente del CAI Zaragoza, Reinaldo Benito. ¡Gracias! Regresamos nuevamente a Play Zaragoza y ahora sí hablamos de Zaragoza. Y con nosotros ya se ha entrado a la mesa del Play Zaragoza está el presidente del CAI Zaragoza, Reinaldo Benito. Muy buenas noches. Reinaldo, si te parece, antes tenemos un pequeño vídeo muy cortito de lo que pasó ayer en la pretemporada, en el inicio de la pretemporada del CAI Zaragoza, primero en el Parque del Agua y luego en el Pabellón Príncipe Felipe ya por la tarde. Nos vemos. El Parque del Agua y la plantilla del CAI Zaragoza son sinónimos de inicio de pretemporada del conjunto rojillo. Como cada año, el recinto de la expo es el lugar elegido para comenzar otro proyecto ilusionante con siete cartas nuevas y con un equipo técnico renovado, con Joaquín Ruiz de Torrente como entrenador y con Pep Cargol como ayudante. Eso sí, con la presencia en la mente de todos del que ha encabezado el proyecto del CAI durante los últimos años, José Luis a vos. Bueno, han sido cinco años con José Luis y yo creo que el legado más importante que me deja a mí como de dirección deportiva y al club lógicamente al presidente que es el que va a marcar la línea es que en este club necesitamos un entrenador aparte de capacitado que no hay ninguna duda que sea una persona normal. El legado de José Luis es el que es, todos lo conocemos tanto a nivel profesional como a nivel profesional y simplemente lo que voy a decir es que a nadie le gusta llegar en esta situación es una situación que ha llegado que todos nadie esperamos y lo mismo hay que afrontarla con toda ilusión por mi parte por el bien del club por el bien de la edición por el bien de todos la apuesta que viene conmigo también además los jugadores pisaron ayer la pista del príncipe Felipe por la tarde para continuar con el ejercicio físico y sobre la que pudo verse ya a algunos de los nuevos rostros de esta temporada que que ya están a disposición de Ruiz y deben ser jugadores importantes en este nuevo e ilusionante proyecto del CAI comienza la temporada del CAI de Zaragoza comienza un nuevo año para el conjunto rojillo y para Reinaldo Benito ya es la séptima temporada ¿cómo la afronta? Bueno pues sí con la primera ilusión que todos los años ¿no? Yo creo que todos los años y los años esto se lleva dentro y en el momento que no nos guste pues habrá que dejarlo ¿no? Y yo creo que como todo el mundo hay ilusión por esta temporada otra vez y ojalá vamos a conseguir retos y el principal reto del club que se creciera entiendo año tras año y que sea así Bueno en esta ocasión quizás con más cambios que nunca lo veíamos en el vídeo el nuevo entrenador debido a circunstancias como la de José Luis Abogos ¿cómo se plantea un poco cómo se piensa conjuntar esto que le parece Joaquín Ruiz de los frente como entrenador? Bueno en cuanto a los cambios eso es habitual yo creo que el que tiene que remitir las circunstancias y la desinembracia del club cada año pero bueno son cosas que ya nos sorprende y no es una cosa más que estamos mirando en cuanto a las piezas que son muchas más que otros años pero bueno también tenemos una ventaja extraño que tenemos más tiempo de preparación porque hay menos jugadores y solo está el resto de jugadores están todos llegando y eso nos va a dar un pie a poder a la gente nueva acoplarse más rápido a competirse a reconocerse es importante y yo creo que este año sí que lo tenemos y en cuanto a una pregunta que la dejo aquí pues nos vamos a discutir nada ya lo ha dicho un poco en el vídeo que habéis echado y bueno yo creo que Joaquín Ruiz lo conocemos todos hace muchos años ha sido jugador como jugador ha jugado muchísimo partidos hace muchísimo hasta temporada liderando a más equipos de primer base y como entrenador pues bueno al club hace 10 años con trayectoria de entrenador y conoce el baloncesto conoce el lenguaje del baloncesto el club como piensa el club y la profesión del club entonces yo creo que el nombre sale mucho los entrenadores se encajan en los club no por ser muy mejor entrenador vas a hacer más grande a un club en ese sentido es la opinión que tenemos nosotros Joaquín para nosotros perfecto que está regalando buenas noches bueno en el caso de Joaquín además se da la circunstancia como bien decías que conoce perfectamente el club y que incluso estos últimos años han estado al lado de José Luis el año pasado incluso le tocó con este partido de Valencia a dirigir en ese sentido bueno pues supongo que él también se considerará capacitado para este reto bueno es el primero que ha dado el paso para adelante cuando lo preguntábamos y que ha capacitado esta ya ya muchos años en el mundo todo es todos los tres hijos entonces no hay ningún problema hasta la mano de José Luis con experiencia y lo hay un cuerpo técnico en el completo lleva siete años en el club prácticamente todos entonces también apoya porque vamos a decir que esto no es un tema individual es un tema colectivo y en ese sentido es el que más nos apoyamos como club en ese sentido quizá habría que destacar la figura de que se incorpora al bueno no es que no estuviera en el club pero quiero decir que se incorpora como segundo y que también es un grandísimo referente de los ganancias de un aragón un veterano un poco poco la misma circunstancia con juan aquí también es un jugador con muchísimos años también a nivel internacional y bueno y grandes equipos campeón de europa y luego lleva en el club que ha sido un hombre del club entrando a no es un tema de cantera pero lo que hemos hecho es cantera de entrenadores en la circunstancia hay un problema yo creo que nos hemos reforzado entre todos y hemos tirado como hemos ha sido de abajo arriba pues bueno pues entre Joaquín Pepe Cargol y también Carros Civiles del un error al EVA pues yo creo que a nivel de entrenadores se nos ha demostrado que si estamos capacitados todo el mundo seguirá para arriba volviendo un poquito a los regnados que parece al tema de la plantilla hemos visto antes a Willy Villar en el vídeo el otro día dijo que todo eran primeras opciones como lo hace Willy Villar lo dice muy bien opciones hay muchas y a veces encajan y a veces encajan y la verdad que este año las piezas del puto son encajando bastante fácil pero bueno no quiero ir con una cosa con otra y esto no se empieza a trabajar justo cuando acaba la liga empieza a trabajar ya para a los años anteriores y años anteriores yo creo que el scouting del caso ya los jugadores se van siguiendo durante años y bueno y eso son las circunstancias la filosofía de jugadores que buscamos también está muy clara gente que busca el colectivo antes de individual gente que intenta no dar problemas y otras gente comprometida que sepa se explica bien claro lo que significa el equipo que es Zaragoza para la ciudad y para la la ficción de narco y lo que tiene que tener claro que se entreguen al máximo y el tema del resultado llegarán no hay una presión porque hay otras campañas del día aunque luchamos siempre al máximo pero que sepan que aquí el público si se entregan al máximo no se debe reprochar nada de los siete que han venido ya sé que me vas a decir que no tienes ninguna preferencia pero hay alguno que te haga especial ilusión que esté aquí en el CAI espero que los de el año pasado tengan un paso más para adelante y los más se suban al carro entonces eso será bueno claro que que y que y que para que mejorar todavía más el equipo podríamos decir que es un perfil de plantilla bueno se habló en su día cuando se iban incorporando distintos jugadores quizás faltaba el último en llegar que fue pero se comentaba que era un perfil de escoltas y sobre todo de anotadores que consideráis que se ha alterado un poquito la filosofía o la fisonomía de lo que eran los grupos de otras temporadas o más o menos se mantienen igual lo único que cambian son las características de los jugadores porque hay jugadores que definen otros que suman todos ellos pero hay una cara inversa de la identidad no 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 puede cambiar que se ha cambiado lo que hacíamos antes que era un 3 que puede jugar de 4 pero prácticamente bueno siempre tenemos en cuanto a lesiones o momentos puntuales contra equipos que juegues pero yo creo que se ha conseguido en ese aspecto luego hay que ver como todo hay plantillas que son muy ilusionantes y luego dan peor resultados y al revés también yo creo que ahora hay que ser con los pies en el suelo hay que trabajar duro y intentar acoplarse y hay que tener en cuenta que los demás están en juego que nosotros juegan y también hay que luchar con ellos quizás una de las características cuando se fue presentando un jugador a un jugador era a veces complicado decir bueno es un 3 o es un 4 o sea que hay mucha versatilidad en algunos casos como por ejemplo en el de Landry quizás o en el de algún jugador así también Robinson puede jugar dos o tres o sea que el cada ahora mismo tiene muchas opciones ¿no? Sí me preguntaste a mí en el de un partido pero después sería un que te hay que contestarte pero ya te digo que tenemos muchas opciones incluso por dentro yo creo que por dentro tenemos un 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 gran intento vamos a decirlo así que hemos buscado un poco hemos buscado tener más opciones también en cuanto a banquillo más largo cada año vamos dando un parecido más y por supuesto es una idea de ir compitiendo cada año un poquito más en ese sentido a ver si podemos alargar la temporada todo lo que podamos en ese sentido decimos segundo año ya de Zaragoza 2002 asentados en ACPB perfectamente el objetivo es ir más a más este año el objetivo que es que siempre es en Zaragoza en ese sentido yo creo que lo que estamos cumpliendo al principio era consolidar bueno la subida de ACP nos costó bastante luego consolidarlo está consolidado y yo creo que fuera trabajando con un equipo consolidado y ojalá que estemos siempre en los puestos de empleo físico para el rey eso será que estamos donde queremos estar y en Europa por supuesto ¿y en Europa un pasito más este año? ojalá es el objetivo yo creo que yo creo que la ambición es que demostrarlo con gritos y con hechos eso se lleva adentro y se va demostrando año a año ¿no? y este es que hay que esperar al máximo nosotros los que entre con nuestras sin que comparándonos porque yo creo que a nuestro nivel económico presupuestario estamos dando mucho más rendimiento deportivo que otros clubes pero sabemos nuestras armas y las creo que se están utilizando bastante bien y hablando de comparaciones ¿se puede asemejar algo ya este que trabajó al antiguo CBC Z al histórico CBC Z ¿en qué sentido? porque bueno en el sentido de un club arraigado en la ciudad en la CB y que es conocible por todos eso eso sí eso sí se ha conseguido yo creo que hace tiempo ya y bueno luego ya el antiguo básquet de Básquet Zaragoza pues bueno consiguió títulos y ojalá todos los consigamos como la Copa del Rey y luchó al final de la Copa ojalá que nosotros podamos hacerlo lo que ya entre los presupuestos eran distintos en aquella época hasta también no podemos compararnos yo creo que los dos tenemos orgullosos de los dos clubs y los dos están consiguiendo cosas así uno consiguió y ahora nosotros queremos ojalá que podamos imitarle en cuanto a títulos quizá en ese sentido el mérito que está teniendo la actual Caixa y Zaragoza es que con un presupuesto que se asemeja a otros muchos de la categoría que está por debajo de de clubes que tendrían que tendrían que estar más arriba estos dos últimos años sobre todo se han conseguido cotas donde bueno a las que no han llegado esos clubes teóricamente ya más estar más arriba pero eso es muy difícil conseguirlo no quiero poner la venda a nuestros ojos pero hay que mantenerlo y yo como le digo a todo el mundo del club que sigamos haciendo las cosas bien porque a la larga esperemos que la gente apueste por nosotros de una manera definitiva para poder dar el paso un pasito más que lo que necesita esta sociedad estar compitiendo con ciudades es como bueno pues vamos a decir como Málaga o Bascónia también yo creo que estamos compitiendo a nivel deportivo deportivo yo creo que tenemos que competir a nivel todavía un poco mayor con un apoyo económico y en ese sentido una lucha más igual a la claro y esa es la madre se está competiendo se ha competido incluso se ha ganado a algunos de esos equipos que has hablado ahora mismo en lo deportivo pero como se podría competir de tú a tú en todo lo demás debería haber más apoyo institucional más apoyo privado como es que esto es claro esto es pero eso es la pregunta porque claro el apoyo institucional además es en este momento de la crisis ¿no? claro pues la regla tiene que ser igual para todos ¿no? yo si no había apoyo institucional nosotros encantados pero a ver que lo compran todos los clubs lo compran todas las comunidades y que lo compran todo el mundo nosotros si es así seríamos de los cuatro o cinco equipos que más ingresos atípicos o sea en cuanto a patrocinadores y pequeños patrocinadores y abonados que conseguimos ¿no? que es un tema que hay que estar orgulloso de eso pero claro en las comunidades la vía de apoyo institucional a los clubes deportativos lo ven como una vía de publicidad o impacto social hacia el resto de Europa o de las comunidades y hay grandes apuestas en nuestras comunidades pero bueno eso es lo que hay tampoco vamos a estar todo el día llorando en ese aspecto nosotros creo que lo estamos nosotros durante tres años que sabemos lo que hay y hemos luchado controlar todo y ir al máximo cada uno tiene lo que tiene bueno otra de las partes de las personas de ingresos socioeconómicos también son los abonados hay que animar a la gente a esa marcaria roja que vaya al principio que la tiene una de las aficiones de nosotros todo el mundo lo dice más entendidas si cabe de España que como va a ser esa campaña pues va bien como todos los años porque las aficiones tenemos una una afición entendida y muy fiel eso es muy importante porque vamos a decir que nosotros ya el instituto de abonados en medios siempre lo que tenemos hemos tenido unas bajas las mismas que en otros años sin embargo en cuanto a altas hemos tenido un poquito más no son grandes cantidades pero un poquito más hasta las alturas luego ya en septiembre octubre es cuando viene toda la olvida de nuevos abonados nosotros a los de siempre nada hasta agradecerles y que estamos orgullosos de que apoyen al club de su ciudad y que se sientan orgullosos de los jugadores hacen llevando su camiseta ¿no? y a los demás animarlos a los que son aficionados al baloncesto y a los que también digo como actos social que hay gente que vaya a divertirse con familia que van a ganar amigos pues que le entre los bus a ni yo que lo vean y luego también pues bueno vamos a decir que a los abonados que han sido abonados durante estos 12 años que es un gusanillo que lo tienen dentro que les devuelva a ver si es posible que vuelva banco porque yo creo que se está haciendo todo lo posible para llevar el equipo y el nombre de la ciudad lo más alto posible y el apoyo de todos y ojalá que vuelva y que vamos a llenar el pavol muchas veces bueno desde luego la liga es una de las mejores liga de Europa se suele haber una bonita entrada pero a veces hay entradas muy superiores en grandes partidos que hubo el año pasado Valencia Barcelona que también motivó mucho este año volveremos a ganar Valencia Barcelona intentamos ganar Madrid intentaremos si no se puede ganar todos ganaremos ganamos dos por dos ganamos Madrid ya ganamos combinaciones pero bueno yo creo que yo creo que el Felipe es un 14 lo hemos mostrado y yo creo que a la gente que viene de fuera le impacta y sabe que es una cancha muy difícil y eso es importante y eso hay que mantenerlo y ojalá que sea una característica nuestra del club para muchos años lo que está claro es que el año pasado se dio además de vivir en esos partidos se dio mucho espectáculo en esos días concretos y gente quizá que esos días se acercó a ver el partido pues porque el rival era en junia pues salió quizá eso es un aficionado que me lo he pasado ¿no? Me hubo partidos muy buenos vivimos el de bueno el de la valencia de el de Barça pero no este año el año el año el año también yo quiero volver a dos años atrás que fuimos terceros de la de la de la de la liga el primer club que vamos a conocer esto porque están en la de la Madrid y los otros aunque fue circunstancial por que son enemigas teorías pero aquí esto es eso y yo creo que lo hemos comentado con muchos jugadores y con gente del club lo más bonito es que el público se levantó tres minutos antes de acabar el partido de Madrid pero haciendo a al lecho que hicimos hay que recordar a veces lo que ha pasado porque es bonito y yo creo que eso también pasó hubo momentos en el pasado y eso es lo que es más satisfacción que te da como en este caso como directivo club o gente que lucha para sacar esto bastante la cantera vamos a hablar un poquito de ella poco a poco es un joven que va se va reforzando tenemos ahora que hay chavales como Sergio García Jaque Marín y dos han ido seguidos este año es un tema a reforzar más si cabe en el futuro vamos a seguir este trabajo la cantera es difícil de ver es difícil de ver nosotros decimos que ya vamos a años trabajando la cantera y es verdad los frutos se ven más adelante ahora tenemos tres jugadores decididos cuatro mejor dicho que faltan también y tenemos jugadores que se han apostado por jugadores becaos becaos que todos con nivel internacional y que tratando el paso seguro esto se va a ver pero bueno no es un tema de decir hay que ponerlo si yo no estamos claros nosotros lo decimos que si tienen nivel para jugar y competir jugarán porque es lo que queremos de hecho tenemos el cuerpo técnico son casi todos no todos son de Aragón y si tienen nivel pero Pepe está adoptado en ese sentido pero si tienen nivel nosotros siempre vamos a apostar primero por ellos en ese sentido llevamos cuatro años ya haciendo una apuesta importante lo que es importante y va a dar sus frutos si salen unos hermanos a jugarán jugarán seguro pero jugarán no por capricho de uno aquí en el deporte profesional pocas veces se regalaban cosas juegan porque se la no por ser de aquí y además en ese sentido Zaragoza es una plaza que no es sencilla para para no es sencilla porque a veces la cantera no es que el jugador tiene que jugar a veces no nos cargamos sin querer cargar todos tenemos el caso de Rodrigo que le costó triunfar en tu propia es difícil hay que saber que les viene bien y a todos que no le vienen también bien hay que saber luego cómo manejar ese eso bueno yo creo que también le viene bien y ojalá que pueda volver aquí ojalá que estamos deseando son gente que son gente que trabaja con ellos y que es un tema muy importante hoy hoy en día antes antes de la realidad de otros clubes de la liga andesa la realidad hace que bueno pues por un lado tiene muchos movimientos en este mercado muchos movimientos de equipos que tampoco tienen mucho dinero pero que están fichando jugadores y por otro lado luego está esta dicotomía de las del Barça en Madrid que tienen unas plantillas estratosféricas en ese sentido no sé cómo analizas qué es el panorama actual de la liga con estos dos mundos tan bueno la liga y la de todo el deporte no porque también en fútbol y en todo yo creo que hay no dos ligas hay varias ligas dentro de una misma liga ¿no? en los clubes de fútbol que es otra dimensión pero bueno al final 5 contra 5 y de cuando se le gana pues estamos en cantar pues no y luego hay tres o cuatro equipos con mayor potencial económico y luego bueno nosotros vamos a decir que estamos en los siguientes con algún equipo más como Cajasol o Gran Canadáre más similares no vamos a entrar ni menos porque eso no 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 lugar y luego hay equipos que están sufriendo bastante y están un poco en la supervivencia que bueno son momentos complicados y que ojalá que todos se hagan para adelante pero también la crisis se ha notado nosotros gracias a Dios no es que estemos muy bien pero sí que somos muy conservadores para hacer los presupuestos esperemos que eso premia porque parece que obviamente se premia el desmérito a los clubes que que bueno no importa nada en los presupuestos y que todos y que al final se les hagan en ese sentido yo creo que hay que premiar al que al que hace ese sacrificio por intentar hacer una plantilla justa al acuerdo del presupuesto y que a la larga pues lo que como hemos comentado antes que que haya balancers en la 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 la prioridad una de las primeras es una estabilidad económica ¿no? que haya balancers en el club no lo 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 tiene muy claro y hoy disfrutaremos al máximo el club saldrá a dar el máximo posible pero no pongo porque tampoco le vas a el promete lo que no tiene no te va a garantizar tampoco triunfo o sea que no se vea una situación por ejemplo como la de la como la habéis visto desde dentro pero bueno con la del vao es muy difícil hablar de 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 un compañero pero no o un primer hermano pero yo creo que es evidente se han gastado lo que no pudieron eso sí tuvieron años muy exitosos ¿no? pero yo creo que yo creo que independientemente de la ayuda institucional que han tenido pues yo creo que corrieron mucho y no quiere decir nada yo creo que ojalá que Bilbao dé un paso para o cierre para atrás para poder continuar y dar muchos para adelante yo ahora es que tengo mucha curiosidad ya fuera de algo tan serio como es hablar de Bilbao de 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 etc ya de Reinaldo más 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 como se puede vivir desde desde el palco en el que se pueden vivir los partidos no sé esas tres probadas a las que tuvimos que asistir algunos pues en fin con un ataque de nervios casi así la de la de burgo la de valencia 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 con ese con esos con los triples de ruders o sea como como se hace si no 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 eso es una pastilla para el corazón y para que no vamos no 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 como se lleva como se lleva no No, a mí me gusta mucho la oncesa y no es decir, se va con calma y bueno, los tardoros estamos mandando nerviosos que tú casi siempre, también eso de, sobre todo tú te lo pongas en el nervioso, tranquilo, eso pasa, ¿no? Bueno, yo creo que es que al final te vas acostumbrando, ¿no? Yo creo que eso es un poco como los entrenadores, parece que están jugando en la vida y están tranquilos, pues bueno, es un poco lo que vayas llevando y bueno, yo ojalá que haya muchísimas prólogas, porque nosotros comentábamos el video. Ojalá, yo, ¿no? Que haya partes igualadas, ¿no? Para el público, por la emoción, por el espectáculo, eso es lo más bonito de todo. Pues hasta aquí no tenemos tiempo para más, Juan. No hay tiempo para más. No sé si te ha quedado alguna más, sino luego después, después de la entrevista, le comentamos, Reinaldo Benito, presidente del CAI Zaragoza, Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí entonces la sección del baloncesto. Nosotros nos despedimos ya, no tenemos tiempo para más. Recordarles simplemente que mañana tendremos aquí a otro presidente, en este caso, el del Real Zaragoza, Cristiana Petra. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.